Gracias a la cama Con la muerte a él Hubo tiempo que era hermoso Y fin de verdad Atapando todo mi sueño En cajitas de cristal Con papón fui creciendo Y mis familias de amor Se fueron mis familias Con papón de papón Te contraigo a mi amor Dentro de mi canción Y prepararás a casa para Dios Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Gracias, muchas gracias Y fin de verdad Estarános de la vida En un hubert y arras Amos precepto en las banderas Y su alegría 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 En el cuestionamiento ¡Gracias! ¡Gracias!